Hola, bienvenidos a esta nueva sección de la Casa de Rosina, en donde vamos a tratar de darles un poquito más de opciones para la gente que le gusta realmente usar sus manos, la gente que le gusta tener bonita su casa, o hasta en un momento determinado, alguien que quiera hacer negocio. Esta sección que vamos a empezar ahora es con respecto al repujado, al arte ruso, ya un arte mucho, mucho antiguo, pero que sin embargo sigue estando vigente, sigue estando actual, y vamos a tratar de la manera más agradable para ustedes, hacérselas llegar, para que paso por paso conmigo vayan ustedes aprendiendo a lo que es este arte milenario, muy antiguo, pero muy, muy bonito, y que la verdad es que nunca ha perdido su vigencia. Lo importante del repujado es darle relieves a la lámina. Durante mucho tiempo el repujado se hizo en oro, se hizo en plata, se hizo en estaño, y para que se hiciera más popular, se está haciendo en aluminio. El aluminio tiene la gran ventaja de que a la hora de que lo estamos trabajando, no tiene un derecho y un revés, como es el caso del estaño, y como es el caso de la plata. Entonces, para hacer el repujado hay infinidad, no se imaginan ustedes todas las herramientas que se han hecho para poder trabajarlo, pero la realidad es que con muy poquitas herramientas, con un estuchito que les puede costar a ustedes 30, 40 pesos aquí en México, les van a poder ustedes hacer estas maravillas, porque son realmente unas maravillas las que podemos hacer nosotros trabajando, dándole un poquito de tiempo a nuestra creatividad para poder entregarnos a nosotros mismos y a los demás unas cosas que son muy bonitas para los ojos. Ahorita en un momento vamos a empezar por saber, en primer lugar, qué es lo que tenemos que hacer con el repujado. En primer lugar, tenemos que tener cualquier revista, de cualquier cuadro, de pintura country, de repujado, de flores, cualquier cosa que a ustedes se les antoje, pueden bajar el diseño y lo van a tener que, obviamente, calcar. ¿En qué lo vamos a hacer? Pues, obviamente, con la primera herramienta que ocupamos nosotros, que es nuestro lápiz. ¿En qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en lo que se conoce aquí en México como papel albanene o como papel cebolla. Yo les recomiendo que cuando lo compren, compren de grosor medio, no que no sea del muy grueso ni tampoco del muy delgadito. Cada molde les va a servir aproximadamente para tres o cuatro piezas, dependiendo del cuidado que ustedes pongan para hacer. Una vez que tenemos el molde, obviamente, en segundo lugar, lo que vamos a ocupar va a ser la lámina de aluminio. El aluminio viene en muchos calibres. Viene desde el aluminio para el repujado, como es este, o más bien desde el aluminio de la cocina que usan las señoras para envolver todas las cosas de la cocina, hasta aluminio grueso que se utiliza para hacer carros y cosas por el estilo. En este caso, nosotros vamos a utilizar aluminio del 4. Hay otro que se utiliza para trabajos un poquito más especializados, que es el del 5, pero es muy grueso y es más pesado para trabajar. En seguida del aluminio, vamos a ocupar necesariamente cinta, maskin tape o cinta de carrocero, como le dicen en Centro y Sudamérica. Esto es con la finalidad de que nosotros peguemos el diseño a la lámina y no se nos esté moviendo, en virtud de que nosotros vamos a estar manipulando mucho la lámina por un lado y por otro. Entonces, es necesario que, sobre todo a la hora de marcar el dibujo, que es lo que vamos a ver ahorita enseguida, van ustedes que tener que fijarlo con esta cinta. Posteriormente, vamos a ocupar y a saber, que es lo más importante, que en el repujado manejamos tres superficies. Una superficie que es dura, que es aquí donde yo lo voy a apoyar, que puede ser una tabla. Yo les recomiendo mucho más que sea un vidrio, que un vidrio de 3 milímetros perfectamente les alcanza, de un tamaño que ustedes lo puedan manipular fácilmente, o una tablita de MDF, una tablita de, no sé, de AAA, de lo que ustedes quieran. Vamos a ocupar también, lo que le llevamos nosotros, la superficie, esta es la superficie dura, esta es la, el vidrio, la tabla, esto que es periódico, simple y sencillamente, que le vamos a llamar la superficie semidura, agurávenselo muy bien, es semiduro. Y por último, vamos a tener lo que conocemos todos como foamy, este foamy, estas laminitas de, de goma, en las cuales nosotros vamos a trabajar también, y van a ser muy útiles. Estas, hay de muchos tamaños, hay especiales para repujado, si la pueden conseguir, obviamente, consíganla. Y aquí vamos a ver todo lo que podemos utilizar dentro de las, dentro de las herramientas. Decíamos que las herramientas que nosotros podemos utilizar y que se han inventado para el repujado, son infinitas. No se imaginan ustedes cuántas. Pero, para mí, para un servidor, la más importante de todas es este. Que aquí le llamamos nosotros palito de naranjo. Seguramente, en muchos otros lugares, le van a llamar de otras maneras. Este palito de naranjo tiene los usos que ustedes no se lo van a creer. Podemos, para utilizar, para no utilizar el palito de naranjo, podemos utilizar estas puntas, pata de cabra, estas puntas también para, para el perfilado. O sea, hay muchas, pero este, 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 esta herramienta van a ver ustedes durante el tiempo que estemos aquí juntos. Van a ver qué uso se le da. Enseguida va a venir la herramienta con la cual nosotros vamos a dar el volumen a la lámina. Esta herramienta son lo que llamamos los esfuminos. Los esfuminos, como ustedes los ven, hay de muchos, de muchos grosores. Se va a utilizar cada uno de ellos de acuerdo a conforme nosotros vayamos a tener que acocar o que abombar la lámina. La misma práctica les va a ir ustedes enseñando cuál es el que van a utilizar. Si se fijan ustedes, aquí tengo dos que ya están totalmente chatos y tengo uno que está con una punta, pero muy, muy, muy filuda todavía. Señal de que este casi no se usa, pero a veces, de vez en cuando se usa y también lo tenemos. Enseguida tenemos todos, todas estas herramientas de mano, los cuales van a tener, como les dije hace rato, diferentes funciones. Este se llama buril bolita. Este buril bolita, este que tengo aquí, tiene dos, dos puntitas, dos bolitas al final. Una de un grueso y otra de otra, las cuales van a servirnos para un trabajo en especial. Cuando ocupamos de hacer un trabajo que es muy fino, utilizamos la bolita fina. Cuando es un trabajo más gordo o malo, que lo ocupamos así, ocupamos la otra puntita. E incluso tenemos buriles bolita todavía más gruesos. Si se fijan ustedes, es totalmente diferente. Cada uno de ellos va a tener su uso en particular. Tenemos la escobilla, el buril de escobilla, el cual nos sirve para matizar la lámina cuando ya terminamos un trabajo. Y queremos darle un acabado plata. Ahí en ese caso utilizamos este buril. Tenemos el perfilador universal o la pata de cabra, también que le llaman. Este nos sirve para cuando queremos nosotros perfilar o queremos recalcar o queremos corregir errores. Aquí tenemos para perfilar, cuando se perfila con este, se tiene que poner aceite. Y cuando se corrige con este, no se tiene que poner nada. Enseguida tenemos los moletes, los moletes que nos van a dar el acabado que nosotros queramos darle a las partes planas de la lámina. Queremos unas líneas, queremos... O sea, hay de muchas formas de los moletes. Después, enseguida tenemos los maquiadores. Los maquiadores son instrumentos que tienen una figura en la punta y que nosotros a la hora de hacerle así a la lámina, vamos a marcar la punta que tiene. Hay obviamente de estrellitas, de coronitas, de flores de lis, de muchas cosas. Son muy útiles cuando estamos nosotros esgrafiando una lámina. Posteriormente van a saber ustedes lo que es esgrafiar la lámina. Tenemos también estos acocadores con copa. Esto es que hay muchos trabajos en los que nosotros ocupamos hacer como si fueran copitas. Y en lugar de estar desfilando así con el buril o con la punta de teflón o con lo que sea, la damos con este sobre el foamy. Luego la apachuramos con el otro lado y ya nos queda una bolita perfectamente hecha. Como ustedes ven, hay de muchos diferentes tamaños. Tenemos también lo que le llamamos nosotros el rodillo de hule. Bien, este rodillo de hule, y con esto vamos ya a empezar propiamente, sirve para que cuando nosotros cortamos la lámina, ya sea con tijera, ya sea con cúter, ya sea con lo que sea, siempre se nos va a arrugar y la lámina nosotros la tenemos que tener bien lisa. Este sirve precisamente para eso, para alisar la lámina. Bueno, obviamente que hay de estos y hay así de este tamaño, pero aquí viene uno de los, de lo que les he platicado yo hace rato, de los grandes usos del palito de naranjo. El palito de naranjo tiene una parte de acá, los dos lados están redondos, pero de este lado tiene una parte que está pulida, o sea que está plana. Y es ideal para planchar la lámina, fíjense ustedes. Y queda perfectamente planchada. Cuando ya tenemos nuestra lámina planchada, lo que tenemos que hacer es pegar nuestro diseño. Como les dije ya, el diseño tiene que ser de papel albanene o papel cebolla. Buscamos la manera de centrarlo, lo mejor que se pueda, calculamos, hay veces que tenemos que utilizar incluso regla para hacerlo. Y enseguida cortamos el papel, la cinta del masking tape y lo pegamos a la lámina. Ahí está, la pegamos en la parte de arriba, la pegamos en la parte de abajo. Y la acabamos de pegar de los cuatro lados. Esto es muy importante porque les digo que vamos a estar moviendo constantemente nuestra lámina, para un lado y para otro. Y así de esta manera no se nos va a mover. Aquí es donde empieza ya propiamente el trabajo. Y el trabajo empieza cuando ponemos nuestra lámina y nuestro diseño sobre la parte dura y encima ponemos el periódico. Que dijimos que era la parte semidura. Entonces vamos a empezar a marcar la pieza que vamos a trabajar. Y aquí les digo, les había dicho yo desde antes, que podemos tener un montón de dinero en la herramienta o podemos utilizar lo más sencillo que tengamos cerca. Aquí para hacer lo que vamos a hacer en un momento, que es marcar, podemos utilizar una pluma común y corriente, que no tenga tinta obviamente, o el buril que ya les había platicado. Vamos a trabajar nosotros con el buril. Y así que aquí, esto se podía mover perfectamente. Y entonces empezamos a marcar todo, todas las líneas que tenemos dentro de nuestro diseño. Las vamos marcando perfectamente, procurando no romper el molde. Porque entre más cuidado, cuanto más cuidado lo hagan, más les va a durar su molde y se van a ahorrar un buen tiempo de estarlo haciendo. Porque luego de repente, cuando son cosas tan sencillas como esto, pues fácilmente lo pueden volver a hacer el molde. Pero cuando están haciendo un casco de hacienda, están haciendo una virgen, están haciendo un quijote o qué sé yo. Y hacer eso está, de veras, en chino están volviendo a hacer moldes cada vez que los va uno a trabajar. Entonces ya quedó marcado totalmente el dibujo. Lo vemos por la parte que a partir de este momento se va a llamar ya el revés. El revés, la parte donde marcamos nosotros, donde estaba el diseño, es el frente. Y vemos por el revés que ya está marcada el dibujo que marcamos del otro lado, exactamente por el revés, y la lámina se alcanza a ver un poquito levantada. Aquí viene ahorita el proceso más importante dentro del repujado, que es el perfilado. Quitamos nosotros la superficie semidura y lo dejamos sobre la superficie dura. Aquí está. Y ahora vamos a utilizar, para esto existe, ya se los había dicho, la pata de cabra. Con esto nosotros podemos hacer esto de aquí, ir perfilándolo. Pero nos cuesta mucho más trabajo que hacerlo con el palito de naranjo. El palito de naranjo nos vamos por la parte de atrás de donde está lo marcado por el revés. Corregimos incluso aquí, fíjense bien. Y vamos primero por todo, todo, todo alrededor del dibujo, a que la línea que marcamos nosotros quede resaltada. Una cosa muy importante, un repujado que no esté perfilado es un repujado corriente. Tiene que a fuerza que quedar esto, primero le damos por todo lo de atrás, todo el, perdón, todo lo de afuera, con el palito de naranjo, para que no ocupemos otra cosa. Si lo queremos hacer con el perfilador, que es este, por esta parte o por esta, tendríamos que ponerle aceitito, cualquier aceite. Aceite de oliva, aceite de manos, aceite del que sea crema. Pero yo he encontrado que con el palito de naranjo es mucho, muy fácil de hacer. Resbala perfectamente, porque con el otro, de perdida, tendríamos que ponerle agua. Y estar constantemente mojándole para que, para que corra eso. Entonces, aquí nos vamos, hasta que terminamos de perfilar por fuera. Si se fijan bien, aquí, a toda, toda la parte de afuera, está ya perfilada, ya está levantadita. Si se fijan ustedes, aquí ya se levantó una como costillita. Ahora vamos a hacer lo mismo por dentro. Fíjense bien, como ya se está marcando perfectamente, las líneas que marcamos originalmente, cuando marcamos nuestro diseño. Ya todas las rayas, todas las líneas de nuestro diseño, están quedando perfectamente marcadas. Y ahorita viene ya la parte elegante del repujado, la que hace, que sea la artesanía tan valorada en todo el mundo, como lo es hasta la actualidad. Como ustedes ven, ya tenemos perfectamente perfilado todos los contornos de las líneas madres, de las líneas que pusimos del otro lado. Recordemos, perfilado por el revés, lo que queda al revés es el derecho. Entonces, ya quitamos nuestro modelo y quitamos las cintas de masking. Y aquí tenemos ya lo que es nuestro dibujo, ya perfilado. Repito, esto es el revés y esto es el derecho. Entonces, nos vamos por el revés y ponemos nuestro foamy y agarramos lo que tengamos a la mano. Obviamente, lo que más se utiliza ya se lo sigue son los esfuminos. Entonces, con movimientos circulares y procurando respetar hasta donde sea posible la línea que tenemos nosotros marcada, vamos a ir empujando la lámina hacia el otro lado, con la finalidad de que vaya tomando volumen, que vaya adquiriendo volumen del otro lado, o sea, del lado del derecho. Así nos vamos por todos, 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 todos los lados, le damos a todo. Ahorita quiero que lo vean cómo va quedando. Todavía le falta, pero vean ustedes, a la hora de que nosotros le damos la vuelta y planchamos lo que está aquí, que no nos, que no está involucrado en el proceso de el acocado. Vean ustedes cómo ya la lámina ya levantó. La otra también ya está levantando y aquí no ha levantado. Lo mismo que nada de esto. Este es precisamente el proceso de el acocado, que se puede usar, estos se pueden usar, las puntas de acá, se pueden utilizar los propios acocadores de madera, o sea, hay muchas cosas que se pueden usar. Cada quien usa las que le van gustando más, las que se acomodan más. Vamos a darle así. Fíjense, ya le estamos dando con más confianza. Y fíjense ahorita lo que voy a hacer, en un momento, ahorita en un momentito, si queremos nosotros todavía aún darle más volumen. El foamy tiene un límite. Ya acuérdense que abajo está la parte dura. Aquí subimos nosotros nuestra lámina a la mano y le seguimos dando para que se acoque más, para que salga más. Ahí está. Todo esto recuerden que es por el revés. Ahí está. Fíjense bien lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a bajar. Con el palito de naranjo vamos a irnos sobre la línea madre, poco a poquito, hasta que baje a su nivel original. Fíjense bien. Fíjense bien. Ahí está ya en su nivel original. Y fíjense todo lo que subió la lámina a la hora de hacerlo. Entonces vamos a hacer el mismo proceso con todas las hojas y con todos los frutos y las hojas ahorita las vamos a dejar. Una vez terminado el proceso del acocado, nos vamos a dedicar ahora a terminar ya propiamente el trabajo y a rellenarlo. Ahora, ya hicimos, rellenamos todas las nervaduras de las hojitas que están aquí, de las flores. Ahora lo que vamos a hacer va a ser remarcar, vamos a remarcar todo lo que es el dibujo por el exterior para que vean ustedes de qué manera se resalta esto. Ahora, tomamos en primer lugar, otra vuelta, nos venimos por el derecho y vamos a marcar sobre las líneas madres otra vuelta originalmente hasta abajo. Todo, 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 todo el dibujo tiene que ir hasta abajo. Si el perfilado está bien hecho, no tengan miedo, perfectamente va a bajar la lámina. Ya una vez que lo bajamos todo, le damos los volúmenes que tienen que necesitarse, que tienen que estar presentes. Acuérdense que no es nada más, no es una bola informe lo que tenemos que tener aquí. Tenemos que tener una cosa que tenga una figura definida y que sea agradable a los ojos. Entonces, bajamos aquí todo y otra vuelta con nuestro infallable palito de naranjo. Vamos a pegar aquí en estas, a manera de que quede la línea del perfilado bien marcadita aquí. Y vamos aplanando todo, 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 así hasta que nos quede bien definido. En este trabajo va a ser difícil que lo noten ustedes, pero nosotros lo vamos a ver y vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que nos haga la toma y vean ustedes cuál es la diferencia entre un perfilado fino y un perfilado chava, como decimos nosotros aquí en México. Estas líneas de aquí tienen que verse bien marcadas, hacemos todo esto así, vamos a planchar todo alrededor de nuestro dibujo, que quede marcada la costillita que se hace en la línea del perfilado. Bajamos también lo de adentro, damos los niveles, acuérdense que no todo está en el mismo plano, hay cosas que deben de quedar abajo y cosas que deben de quedar arriba. Aquí vamos a utilizar muchas herramientas, luego de repente el palito de naranjo no puede entrar a algunos lugares o deja unas rayas muy feas y tenemos que utilizar la punta de esfumín, de silicón. Otras veces tenemos que usar la pata de cabra, como en este caso aquí, y otras veces utilizamos otras herramientas, ya en su ocasión las iremos explicando, el uso de cada una de ellas. Bajamos todo esto y ya para terminar vamos a hacer lo que es el esgrafiado. El esgrafiado, el esgrafiado son las figuras que quedan sobre todo dentro de las hojas. Si vemos nosotros las hojas aquí, se ven totalmente planas, se fijan ustedes, están totalmente planas. Sin embargo, si le ponemos nosotros por el revés, otra vuelta y le damos unas líneas en el sentido contrario a la que tenía la línea maestra, a la línea que le habíamos dado, entonces ya nuestra hoja, va ahora sí a aparecer una hoja y va a tener totalmente una forma diferente. A una le di un poquito de acocado para que se vea en otro nivel, en una profundidad y la otra la dejé casi al mismo plano. Fíjense ustedes como totalmente ya cambió una hoja y otra hoja y el nivel que tienen ya las flores que estaban aquí. Ahora las flores les vamos a dar aquí un poquitito más de volumen, ahí está ya, subamos un poquito lo que es el pistilo, tomámoslo de acá y ahora sí nos vamos a dedicar a rellenar. Para rellenar hay muchas cosas, se recomienda cera, se recomienda silicón, se recomiendan muchas cosas. Aquí en México tenemos un producto que es un resanador de madera, que es muy livianito, que es muy fácil de aplicar, que seca muy rápido y que da unos acabados muy buenos. Antes de que seque, le estamos nosotros al pendiente de nuestro trabajo, le apachurramos aquí arriba y si vemos que se sume o le pasa algo, podemos todavía apachurrar un poquito más con el dedo y ponemos esto. El producto es este, aquí se llama, lo ven de Comex, se llama OK, es un resanador blanco, vean ustedes cómo es y ahorita les voy a decir de qué manera se aplica. Terminamos entonces ya nuestro trabajo, por esta ocasión, muy sencillito, pero lo vamos a terminar. Y les decía de este producto que hay aquí en México, no sé si lo exista en todos lados, el cual se aplica de esta manera. Ponen ustedes con una espatulita y van tomando de a poquito, o de a muchotes, si son muy hábiles con sus manos, a que se vaya rellenando esto de acuerdo con el nivel que tiene la lámina. Fíjense ustedes, tomamos un poquito más, lo ponemos aquí sobre esta hojita y así nos vamos todo. Con esto terminamos ya de rellenar nuestro proyecto sencillito, pero va a ser importante. Recuerden que ya les había dicho antes que la ventaja de este rellenador es de que una vez que esté ya medio, ya casi casi seco, lo podemos nosotros voltear y con nuestros dedos le podemos sumar, sumir a la lámina. Si se sume, le volvemos a apachurrar un poquito para que vuelva a tomar el origen que tenía. Esta lámina ya posteriormente ya sabemos si la pegamos en un cuadrito, si la pegamos en una cajita, si la pegamos... Ustedes sabrán lo que quieren hacer. Y posteriormente hay que limpiarla muy bien con un trapo seco. Existe una cosa que se llama algodón mágico que sirve para quitarle toda la grasa, pero luego es difícil de conseguir. Y ya posteriormente con una tantita, con una estopa y con tantito betún de judea, nada más es cuestión de que le den ustedes a la lámina hasta donde ustedes quieran. Aquí en la parte de afuera pueden hacer ustedes lo que sea. Pueden dejarlo desde así como está natural o pueden hacerle figuritas como ustedes quieran. Ahorita este lo voy a dejar así por lo pronto para que ustedes lo terminen. Y si a ustedes les gusta la clase, si quieren realmente que sigamos con este tipo de proyectos, llámenos por favor al canal. Yo por mi parte le agradezco mucho a la maestra Rosina que nos haya permitido intervenir en este su canal. Y repito, ojalá les haya gustado y si les gustó, coméntenlo por favor, escríbanos, háblenos y con todo gusto aquí nos veremos si es deseo de ustedes.